Creímos acabar con los SAW Pero, el más poderoso, el más peligroso y corrosivo de todos Que se alimenta de las lágrimas de los usuarios de los foros Llega el SAW Del mantenimiento ¡Venga ya! ¿Otra vez? ¡Jajaja! 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 ¡Jorda! ¿Ah? ¡Hola gente! ¡Muy buena, mancorros! ¿Qué puedo decir, ya que no se había dicho en los cientos de millones de posts en el foro sobre el mismo tema? Y es que estas semanas atrás hemos tenido bastantes, bastantes incidencias técnicas Como nuestro querido Blizzard siempre nos comunica No sé, llamadme rara, pero cuando una incidencia se repite 30 millones de veces se le llama cag... Y el salseo está garantizado, ya que hay gran variedad de opiniones de gente que flamea y los justificadores Con justificadores me refiero a los que siempre te saltan con... En el texto que aceptas antes de jugar te advierten que cuando ocurren incidencias como esta Puede pasarte 3 días y no tiene por qué compensarte con nada Y bla, 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 bla Sí, muy bien, muy bonito, pero no justifica lo que ha ido ocurriendo estas semanas atrás Y es que a veces me hace pensar en esos 15 euros mensuales que pago a Blizzard Para disfrutar de un juego sin bugs ni problemas y luego ocurre esto Tampoco pasa nada porque los jugadores se quejen, están en todo su derecho Siempre y cuando sea con respeto Que vale, son humanos, no puede salir todo perfecto Pero a veces creo que se preocupan más por sacar expansiones a la velocidad de un local de comida rápida Que invertirlo en la mejora de fallos, caídas y bugs de las expansiones actuales Frustración Es lo que intento resumir a fin de cuentas, ¿no? Y si le añadimos que en los reinicios semanales, como hace un par de semanas Se adelantó 3 horas antes Jodiendo sistemáticamente lo que estuvieras haciendo Como tirando agarros en heroico Pues que... Frustra un poquito Un poquitito, ¿no creéis? No será la última vez que pasen cosas como esta Pero que nunca está de más quejarse Y sobre todo cuando pagamos cuotas religiosamente Uno se hace ese tipo de preguntas, ¿no? Es normal, no pasa nada Miedo habrá que tener cuando sea un free to play Y la forma que tengan de ingresos O sea, poner una tienda de mascotas ¡Ah, no! ¡Que eso también lo hacen ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por ver el video!